Hola, soy Sandra Cabrera y soy la criadora de Milagras, Loques por la Milanesa. Esta empresa surgió durante la pandemia a raíz de la falta de trabajo. Actualmente, Milagras es uno de los productos más cotizados dentro de los hogares y restaurantes. Mi registro. Inicio mi negocio con 20 soles. En la actualidad, ahora semanal, estoy ganando una aproximada de 200 soles. Acá como ven mis fotos, tengo en mi cuaderno mi plan contable donde está por fechas y los gastos que hago para hacer las milanesas. Y también tengo los pedidos que tengo junto con el costo. En el mes de junio aquí, por ejemplo, me fue más o menos. Comencé a vender como en un kilo, medio kilo. Y así estuve surgiendo. En el mes de julio tuve una muy buena ganancia. Y en el mes de agosto comencé a bajar mis pedidos. Entonces, lo que hice, nuevamente comencé a tratar de poder innovar. Y comencé a poder tener variedades de milanesas. Y en el mes de septiembre, en este mes, se me está yendo muy bien. Porque estas variedades y promociones que estoy haciendo están ayudándome a que tenga yo más pedidos. Aquí les presento mi grado de innovación. He tenido la oportunidad de poder ya hacer mis variedades de milanesas. De presentar las promociones y de tener una presentación más formal hacia mis clientes. Y tengo también otros grados de innovación, como ven aquí, que están en un proceso para poder hacerlas. Y poder promocionar todo este grado de innovación para que me ayude a que mi negocio siga creciendo. La ventaja de mi negocio es que tiene variedades de sazón, calidad y presentación. Y las variedades tengo para todo tipo de cliente. En marketing, marketeo mi negocio a través de mi homepage. Pongo las variedades de milanesas que tengo y las ofertas que tengo de la semana. Utilizo mi estado de Facebook, de Instagram, de WhatsApp para promocionar las variedades de mis milanesas y también las ofertas que tengo. También utilizo las páginas de ventas y las páginas de mi portal para poder promocionar los productos, las variedades de las milanesas y también las ofertas. En el sistema de procesos, se toma la llamada, se ofrece la oferta de la semana, tomo el pedido, se hacen las compras, se prepara lo que se pidió, lleva el pedido a domicilio a cargo de mi esposo y se paga contra entrega o previo depósito de las diferentes formas de pago. Y se agradece por la compra. Mi proyecto de venta de corto a largo plazo, tengo incrementar un 10%, planes de promociones, tener más promociones y más marketing. Y mi meta de venta de los seis meses es incrementar un 20% más y poder ya distribuir a bodegas y llegar al distrito de toda la esperanza. Y al año incrementar un 40% de las ventas y tener un punto de venta ya y ingresar a supermercados.